Está grabando, está grabando, está grabando, está grabando Ya, a ver, estamos acá, estamos acá celebrando el cumpleaños de Dante, querida familia, para que lo vean Vamos a cobrar este video dentro de un rato ahí en el... En el canal 4, pero la previa no va a salir, oye ¿Vas a mandar saludos? ¿Vas a mandar saludos? No, porque no va a salir ¿Tú crees que no es vos? Oye, pero falta la boca, los dos amigos no van a salir Ya, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Dante, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Oye, no, no tengo que prender la vela, dame la cosa Happy Verde Ya está borracho, mira todo lo que está tomando, Pe Happy Verde de Dante Happy Verde de Dante Un cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Sopla, sopla, sopla Ya, ahí está el culi culi también, saludos Hoy yo no salgo Ya no, ya, ya, tú leí, tú leí, ya no, ya, ahí nomás Ya vení de Dante Ya vení de Dante